¡Bravísimo! Llevo años, meses, semanas esperando este momento. Pidiéndolo, solicitándolo. Sí, porque yo era vecino de él de alguna manera y veía lo que hacía en las noches. ¿Qué hacía en las noches? No, él veía lo que hacía yo más bien. ¡Ah! Cuidado con eso. Múltiple nominado al Grammy, compositor, cantante, hacedor de muchísimos éxitos de la música latinoamericana, diría yo. Desde el 2004 nos ha puesto a vibrar, nada ha conquistado corazones con esa muchachita. Por ejemplo. Hoy le damos la bienvenida a Mauricio y Palo de Agua. ¡Y que suene la muchachita! Dedicable, ¿eh? Esa linda muchachita que me ama Tiene la frescura de las rosas de mañana Tiene un aquel que refleja en su mirada Esto es... Esto ya es el tope El top de top Preséntanos a tu amigo, por favor Mari Alvarado, nuestra gran percu, baterista de Palo de Agua Y bueno, Alfred en el bajo Aquí, Alfred Díaz de Cartagena Y aquí ya es Colombo, venezolana ¡Ah, mira, Chama! ¡Venezolana! ¡Muy bien! Estábamos hablando ahorita que hay unos números que si el 2001, si el 2003, 2004, nace esta muchachita, porque justo arrancas con esta canción. Pues imagínate, arrancamos en el 2001 con la banda, entonces sí es cierto, con Palo de Agua se funda, y en el 2003 lanzamos la canción Niña, que fue la primera canción de nuestro álbum, y con esa canción lanzamos ya el álbum en el 2004, entonces estamos cumpliendo en este momento 20 años de álbum y de primer álbum en el mercado como tal. ¿Cómo se gestó este sonido? Porque no existía, es un sonido novedoso, uno decía, pero esto no es un vallenato, es como pop, bueno, después lo bautizaron Tropi Pop, pero ustedes se lo imaginaban que usted iba a tener un nombre, un sello, y fuera a ser un fenómeno tan grande. Pues mira que todo se fue dando por la fusión, por el experimento de hacer canciones mías, un poco más del pop y de la balada, pero empezamos a fusionarla con el director de la banda en ese momento, que era Jorge Gutiérrez. De Manduco. De Manduco, y empezamos a fusionarla, llevándola un poquito hacia las Antillas, hacia un poquito del Caribe, y cuando yo lancé la canción, la experiencia que tengo es que la gente decía, ese man es de Puerto Rico, entonces el de la radio decía, no, ese man es de Jamaica, no, y cuando yo llego a la radio, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, soy Mauricio, soy de Bogotá, marido. Me encanta el trópico, me encanta el trópico, hago música tropical, y pues vamos a hacerlo, vamos a ver. ¿Cómo recuerdas ese momento, ese recibimiento? Claro, llegó este gomelo, que no era ni de Puerto Rico, ni de ningún lado, y aquí esto se convirtió en un caos, porque la gente dijo, pero ¿cómo así que este man haciendo vallenato, son Caribe, Calipso? Y pues obviamente revolqué un poquito el momento, porque no había pasado eso en Bogotá, una revolución de estas, y pues ahí fue como comenzó esto, entonces no lo programé como tal, que vamos a hacer un género que llame tropipop, y esto va a fusionar, no, simplemente estaba haciendo un disco bonito, con sonidos propios, con canciones mías arregladas, y hacía eso, y eso pues nos llevó a un experimento que llevamos 20 años. ¿A quién se le ocurrió llamar esta música tropipop? Pues es que, digamos que esto fue en una entrevista con la radio, yo me acuerdo que estábamos con Antonio Casale, y él nos dijo, Mauro, ya va por los Grammys, Latin Grammys, nominado, si usted en este momento le dicen qué género es esta canción, ¿usted qué le pondría? Y yo, no, no tengo ni idea, pero es tropical, pop, no sé, y el man ahí en esa entrevista, Casale, dijo, podría ser un tropipop, y ahí comenzó, fue Casale, pues a mí me tocó con Casale ese, cuando no existía, en 2004, cuando fueron nominados, entonces ahí pues yo digo que empezó ese género, y empezaron a salir muchas bandas, ya estaban artistas, bueno, esto es un poco de historia, ¿no? Fonseca Casale después con Te mando flores en el 2005 también, con Totazo, ese ya había salido en el 2000, ya había salido y estaba ahí, ¿no? Estaba ahí, y después sale con Te mando flores, también estaban pues, sin ánimo de lucro, claro, y Lucas Arnau, salió, Gerao, Gerao, Fanny Lu, lanzó un disco con José Gaviria, que hacen una belleza de disco, Los de Manizales, San Alejo, que ellos empezaron a la par con nosotros, ellos estaban siempre ahí, fueron primeros competencia en los premios de la época, me acuerdo que era, llamaban, teníamos club de fans, esa época que teníamos club de fans, maravilloso y grande, todavía lo tenemos, pero ya es detrás de las plataformas, de las redes, con likes, ahí está. Pues, Mauro, mira, tenemos aquí un público hambriento, hambriento de música, este par de niñas, este par de modelos nunca vienen por acá, ¿eh? Hoy han venido porque hay que dedicarles una canción. ¿Qué les dedicamos? ¿Niñas? ¿Niñas quieren de una? No están niñas, pero todavía, pero aguanta la dedicación. Pero en el corazón. Y vamos a hacer la completica, Mauro, ¿te parece? Vamos a hacer la completa, claro. Aquí está, Mauro, y sin palo de agua. ¡Niña! Hoy estoy dedicando muchas canciones a Lizard Dila, no sé cuál va a calar, vamos. Hoy caminamos por la calle que solía pasar Recordando estas canciones, esto era como el reggaetón de ahora en su momento, esto es las estrellas, lo que más se escuchaba en las discotecas no era el reggaetón, era el tropico, era esto. Claro, claro, y además que esto es rumba, y esa es la combinación perfecta que nos sirvió muchísimo y todavía me sirve, yo haciendo la misma fórmula, es música tropical, pero con sentimiento, con canciones dedicables, con dedicaciones a la mujer, a la persona que uno ama, ¿no? Con sentimiento, y eso es la mezcla perfecta. Eso sí, eso sí son letras. Como músico, como artista, como compositor, como letrista, ¿qué opinas de la canción Más 57 que se acaba de lanzar? Opinión respetuosa, no estamos cayéndole encima a nadie, simplemente analizando un tema que es tendencia, que ayer todos los medios de comunicación hablaron de él, y aquí no podemos ignorarlo. Pero Contexto es una canción muy fuerte, es vulgar, es... No sé si la he escuchado, se han unido... No, no la he escuchado. Lo más top del reggaetón colombiano, por ahí está Maluma, Karol G, J Balvin... ¿Puede ser extraordinaria o qué? Bueno, la producción es extraordinaria. Sí, es una gran producción, digamos que yo soy reggaetonera, yo no tengo nada en contra, pero la letra sí ha tenido como... Pero si la letra es fuerte, no me gusta. Y sobre todo que menciona mamacita desde los... Desde los 14 años, ¿no? Desde los 14. Eso ha sido lo delicado. Ya se mete un terreno... Ya con ese contexto no me gusta. Yo soy demasiado enemigo de las letras fuertes que van a ir atacando, y mucho menos con la juventud, con los niños y con temas delicados. Yo soy súper chocho, viejito, mamón, y desde siempre he sido así. Y creo que eso me ha mantenido a mí cuando saco letras, de cuidarme mucho en el tema de la letra, de lo que uno comunica a la gente que uno le llega. Mira, aquí vamos a poner una parte. Pongamos una partecita, a ver, para tener un poquito de contexto. Pongamos una parte. Pongamos una parte. Pongamos una parte. Algo suave. Algo suave. Ustedes sí me dan muy duro a mí. Me van a poner aquí a opinar esto y me van a clavar con mis amigos porque son mis colegas. Es que son amigos de la casa. Es duro, es duro, es duro. Y yo no soy de decir mentiras. Yo no puedo decir que me encanta y que me voy... Yo voy en contra de eso. Yo voy en contra de que nosotros los artistas promovamos drogas, promovamos sexo y sobre todo a los niños y a los menores. Eso va completamente en contra mío. La industria en algún momento ha ejercido presión sobre tu carrera, el consumismo, todo lo que está pasando, digamos, ahora a nivel musical. No solamente en Colombia, esto es algo a nivel mundial. Sí, yo creo que está en nosotros. Está en nosotros con carrera, con... Cada artista tiene su mundo. Yo no puedo criticar, digamos, la forma de hacer carrera, ¿no? De cada uno hacer un mundo y comunicar y expresar. Pero en lo que tiene que ver conmigo yo trato de hacer mis canciones lo más hermosas posible en cuanto a la letra. Que la puedan dedicar y que sean sanas, que sean... Que aporten a la sociedad. Estamos en un mundo demasiado difícil. Ya lo hemos visto con secuestros, con extorsiones, con drogas. Con guerras. Con guerras, como para seguir promoviendo eso y no sé con qué fin. Y eso es lo que más me ha frustrado, lo que hay detrás de eso. ¿Cuál es la intención real de corazón, no? No, y la gente que está detrás haciendo esto con el clink-clink y promuevan eso porque nos conviene mucho. Eso es lo que me ha asustado. No, no se dan... Sí, Diego Mateos, perdón, Diego Mateos, que estuvo aquí, el humorista, decía una posición que me pareció interesante. Pues, si no le gusta, pues no lo oiga. Y tenemos esa potestad, ¿no? Como adultos de decir, hombre, no lo escucho y ese es mi aporte. Pero los niños sí quedan por ahí como en un limbo un poquito más vulnerable, ¿no? Mira, yo ayer veía un video de alguna emisora de Bogotá que llevó a artista y las letras eran así, ¡tata! Y vamos a meter, y vamos a no sé qué. Y yo digo, pero ¿cómo pueden los colegios permitir que ciertas cosas y cierto lenguaje entre? Es ahí el tema. Y hay una grieta que se da ahí. Es ahí la grieta. Entonces, yo creo que están nosotros los adultos en cuadrar y coordinar para que eso no pase. ¿Cierto? Y yo, y de pronto la gente que me vaya a decir, no, este man ya está viejito, es que nunca fue rumbero. No, yo soy rumbero. Y lo he sido y lo fui y tengo hijos hoy en día. Entonces, pues a mí me afana lo que pasa con los niños hoy en día. Claro. Me afana. Y me mojigatería, ¿eh? No es una moral ahí de, no, no, simplemente uno entiende que el arte penetra los sentidos, es inevitable. Y hay estudios que demuestran que sobre todo a los niños los va influyendo, por eso hay suicidios, hay temas de embarazos no deseados a tempranas edades. Y una cantidad de cosas que esos niños no deben vivir en esas etapas. Ese es el punto. El resto no es personal contra Jay Balvin ni contra Maluma. Ellos están haciendo su camino y es válido. Y es personal también que uno acepte o no acepte esas cosas. Yo personalmente no las acepto, punto. Y ese es mi criterio. Y porque tengo criterios que me ha ido bien, porque soy terco. Soy terco. Y a mí me dicen, ¿le gusta? No, no me gusta. Ah, ok. Ya. Has protegido tu música, tu estilo, tu esencia, tu independencia. ¿Queremos más música? Sí, pero yo le quiero pedir algo íntimo, Mauro. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué pasó? Ustedes todos lo toman por ahí. Es por hablar oyendo reggaetón, que están pensando así. Hay confianza, papá. Si escucharan a Silva y Villalba, pensarían otra cosa. ¿Te puedo pedir algo, Mauro? Claro que sí. Dame tu amor. Uy, esta es... ¡Dame tu amor! ¡Mauricio, y palo de agua! Dice así. ¿Cómo dice? Dame tu amor. ¡Mauricio, y palo de agua! ¡Bravisimo! ¡Qué bien suena este formato! Buena, buena. Pero es que con esos coros... ¡Hombre! Dios mío. Yo soy barato, ¿viste? ¿Yo soy barato? No, yo sí soy caro. No, no, yo no me puedo creer que tú seas barato. ¡Canto hoy, pero soy barato! Dos palitos, dos palitos, por no, si te hago un recono. Yo no creo que sí te diga, este mal no sale barato. ¡No, no, no! Como corista, soy económico. Pues mira, después de darme tu amor, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¡Ay, Dios mío! Esta es un poquito más delicada y más suavecita, pero más parrandera. La cantamos un poquito y la explicamos después. Aquí está, el lanzamiento de Mauricio y Palo de Agua, que está más activo que nunca. Esto se llama A ver qué pasa. ¡Bravisimo! Noto que algo está pasando aquí, siento que nos toca decidir. ¡Eh! ¡Bravisimo! ¡Eso era muy lindo! ¡Eso suena bien! Ya está, de todos lados, padres. Yo sentí que este hombre sintió toda la química, la física, la trigonometría y dejó fluir ese sentimiento, esas emociones. Imagínate, porque es una canción que cuando uno encuentra a una persona, hay química, fluyen las cosas, uno siempre le quiere poner el nombre a la cosa, pero no, simplemente hay que dejarse fluir, qué va pasando, hay conexión, miremos las señales. Entonces, no es que hayamos sacado del todo el trombón, pero me quedo con el acordeón. ¡Ah, buena rica! ¡Ah, es que es delicioso! Y el vallenato, a veces hacemos vallenatos en vivo, hacemos fusiones y el acordeón siempre va a ser un elemento grandioso, me encanta. Estoy feliz y enamorado. Ahora sí, el cachaco se puso... ¡No, el cachaco ya! Costeño. Falta las tres puntadas y sale. Las tres puntadas y estamos listos. ¿Con esto se viene una nueva tapa para Mauricio y Palo de Agua? Sí, mira, yo creo que aquí comienzan cosas, sobre todo a fusionar y a hacer colaboraciones. Después de esta canción, venimos con colaboración con las estrellas, orquestas y Gerao. ¡Súper! Es una canción que se llama Colombia es Tropical, luego nos vamos con una canción con Guzzi, con Lucas Arnau y con Gera, que es Amario, compositor, nos invita a una canción tropipop que se llama La Cantina. Después de esa canción, en diciembre, vamos con El Vallenato, con José Lo Iguarán, Guillo Vives y Carlos Mario Zabaleta en una canción que se llama Pa' Donde Vas. Y al finalizar diciembre, despedimos con Niña en versión 2024 con grandes invitados que les tendré. ¡Sorta el bueno! Esto huele a álbum, esto huele a álbum, huele a proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. De featuring que se está gestando. Pues Mauricio, nos encanta no solamente tenerte aquí, sino que grabe nueva música. Porque muchas veces nos quedamos en esa zona, bueno, ya tengo siete, ocho palos, con eso tengo, ¿no? Está el reto, el desafío de unirse otra vez con la banda, crear algo nuevo y regalarnos esto tan lindo. Tal, Marci, tú dices algo muy chévere, porque yo he terminado mi banda Palo de Agua 20 años y 20 veces. Entonces cada año es como, ¡ay, ya! Sí, sí, sí. Y otra vez. Y otra vez grabo. Y así me he mantenido y creo que es un proceso de artistas y entonces lo que quiero es dejar de espacios en la mitad y sacar música, como tú lo estás diciendo, sacar, lanzar y que estemos unidos. Ellos grabaron y todos grabaron las canciones y la canción y vamos a seguir en esas. No pares, nos encanta todo lo que estás haciendo, todo lo que se viene, vamos a estar ahí al tanto. Hay regalito para cada uno, ¿eh? No me mire así, el bajista me mire y dice, mi cobijita, me dice, maestro, no, señor, pocillo, suscripción al Tiempo Digital, cobija para cada uno y un respeto absoluto, Mauricio. Yo todavía tengo una cobijita y me encanta, la pongo, la uso, me hace cosquillitos. Oye, oye, pocos artistas pueden decir, tengo ocho, diez canciones fuertes, tengo doble nominación al Grammy Latino, estoy en la escena. Un tipo como Carlos Vives, que arropó este movimiento hace unos años también, ha sido clave. Es gratísimo y un honor tener aquí y haber tenido a Mauricio y Palo de Agua. Eso.